Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, muy buenas tardes de hoy martes 7 de abril. Aquí estamos, gracias a Dios con salud, tratando de servirles mejor cada día de ser posible y pidiéndole a Dios que nos conserve a todos en unidad, en bendición, en rutas de prosperidad y en victoria. Compañero, compañera, en este mes de abril, hoy 7 de abril, queremos anunciarles que precisamente los últimos días de este mes, las primeras dos semanas, a ver, que este mes está dedicado a la vacunación. Vamos a dar inicio a la jornada de vacunación para aplicar más de 1.7 millones de dosis de vacunas para prevenir 14 enfermedades, tuberculosis, poliomielitis, cirteria, tos, chifladora, tétanos, hepatitis B, meningitis viral y bacteriana, neumonías viral y bacteriana, diarrea grave por rotavirus, sarampión, rubiola y top. Las primeras dos semanas se dedicarán a vacunar a personas, principalmente niños de las zonas rurales, en las zonas más alejadas, las de más difícil acceso. Los días centrales de toda esta jornada son los días 25 y 26, con la instalación de 3.844 puestos de vacunación y la participación de más de 27.000, imagínense ustedes, brigadistas de salud, que se van a movilizar por todo el país. Luego, la última semana es para lo que llamamos el rescate o la repela, donde se vacuna a aquellos niños que nos hayan quedado pendientes. Mañana miércoles, a las 10 de la mañana, vamos a hacer una conferencia de prensa para informar desde el MINSA todo lo relacionado a esta jornada nacional de vacunación. Imagínense ustedes, 27.000 brigadistas de salud. Queremos destacar esa participación de no solo los trabajadores de la salud, sino los voluntarios de salud que respaldan todo este esfuerzo de promoción de salud en nuestro país. A las 10 de la mañana, el lanzamiento oficial será el 25 de abril, para los días principales de la jornada, y se va a hacer en Matagalpa, con la presencia del doctor Francisco Becerra, subdirector de la OPS, quien va a entregar a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, al MINSA del poder de las familias y las comunidades, el premio OPS de inmunización. Entonces, tenemos que el mes de abril, es un mes de promoción de salud, con una jornada masiva de vacunación para llegar a 1.7 millones de dosis de vacuna, previniendo, protegiendo de 14 enfermedades. Así avanzamos, queridos compañeros, con la gracia y de la mano de Dios. De los sismos de cada día, tenemos tres, de los cuales, en el Océano Pacífico son los tres registrados, con magnitud 3.9, 75 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur, luego por Jiquilillo, siempre en magnitudes bajas, y por el astillero 3.4. En la región centroamericana, también algunos sismos en esas magnitudes, en ese rango y fuera de la región, en las Islas Tonga, 6.3, y después recalculado a 5.8, no hubo alerta de tsunami. Desde el Ministerio de Salud, también se nos reportan las jornadas de cada día, lucha contra epidemias, jornadas de mamografía, también jornadas odontológicas. Llevamos ya 50.000 personas atendidas en el Programa de Salud Bucar Rural, y seguimos avanzando. Los procedimientos realizados son casi 48.000. Desde el Ministerio de Educación, nos reportan las visitas de la profesora Miriam Raudez, y del Ejecutivo Nacional de Andes, en Instituto Nacional Rosendo López de Rivas, 287 son los centros educativos que se visitarán en esta semana en Ticuantepe, Matear, El Crucero, Chinandega, Rivas, León, Boaco, Jugal, Pestelí, Villel Carmen, Ginotepe, Masaya, Granada, Matagalpa, Ginoteca, Somoto y Ocotal. También estamos dando respuesta a lo que encontramos en visitas realizadas en la semana del 23 al 27 de marzo, reparando o contratando también a docentes que nos hacían falta en distintos centros escolares del municipio de Managua, los distritos de Managua. Y hay un amplio plan de visitas para todo el mes de mayo. Nos preparamos para la Feria de la Medicina Natural y los alimentos tradicionales desde el Ministerio de Economía Familiar. Los programas CRISOL también están preparándose y capacitándose y el programa productivo alimentario en Chontales, Masaya, Rivas y Matagalpa, preparando y capacitando a 532 protagonistas. Nos reporta el profesor William Schwarz que el arboretum nacional, que como sabemos está abierto los fines de semana, atiende a miles de hermanos y hermanas, hermanos y hermanas nicaragüenses y visitantes de otros pueblos hermanos. Hemos atendido a miles de personas y en los fines de semana la concurrencia es mayor. Vamos a seguir abriendo el arboretum a nuestros hermanos y hermanas de nuestro país, de otros municipios, del municipio de Managua y de otros países visitantes de otros países. Y a propósito, la compañera Mayra Salinas, los compañeros de las cámaras, estaban dando el reporte pormenorizado de la cantidad de hermanos y hermanas turistas, tanto nicaragüenses como de otros pueblos que nos visitaron estas semanas antes que se movilizaron por todo el país, ellos tienen el recuento por departamento y también el medio millón de personas que estuvo visitando los centros turísticos donde, como decíamos ayer, vamos a hacer mejoras y en el modelo público-privado a ofrecer también los espacios para la venta de comida y de los refrescos que disfruta la población en esos lugares a las personas de las comunidades aledañas, ampliando así las posibilidades de ganar y ganar. Ganamos porque los visitantes vamos a sentirnos mejor en mejores condiciones y ganamos porque hay hermanos y hermanas que pueden llegar a trabajar ahí, a vender sus productos que siempre son una necesidad cuando paseamos, cuando nos recreamos, cuando nos divertimos en familia. Así es que ese es el compromiso, se está haciendo una valoración de los distintos espacios donde acude la población, estamos hablando del Trapiche, estamos hablando de Pochomil, Granada, hoy mismo en la mañana me escribía la compañera Julia Mena, alcaldesa de Granada, planteando la posibilidad de que en la pólvora, donde tenemos que hacer mejoras también, en una parte de ese espacio histórico, se puedan acoger las aulas de la Escuela de Turismo que estamos abriendo en Granada, eso es algo que se tiene que estudiar, pero en fin, lo que se está poniendo sobre la mesa es la voluntad de las instituciones y las cámaras que están asegurando la promoción turística y que por otro lado el buen momento que vive nuestro país en esa dirección, estamos recibiendo turistas de pueblos hermanos y estamos también movilizándonos nosotros, las familias nicaragüenses, a un municipio, a otro municipio, a los espacios de recreación y nos corresponde como gobierno y le corresponde a las alcaldías también garantizar que esos espacios tengan las mejores condiciones posibles porque lo merecen las familias nicaragüenses. Tenemos restitución del derecho a energía eléctrica comunitaria y domiciliar en la comunidad del Ingenio, en Éxodo. Segunda etapa, del municipio de Ginotepe, departamento de Carazo, estamos hablando ahí de más de 20 viviendas y más de 100 habitantes, casi 2 millones de Córdoba de inversión del Programa Nacional de Electrificación. Y el compañero ministro de Transporte e Infraestructura nos informa, Pablo Fernando, que se terminó el puente El Tamarindo, 120 metros de largo en el municipio del Jicaral. Así unimos San Francisco Libre con la carretera Telica-San Isidro, permitiendo a los productores y exportadores vías de acceso durante la época de lluvia. En Rosita se terminó el puente El Zopilote, se inició el adoquinado de Malacatoya, Los Ángeles, donde está el puesto de salud y los puestos de policía, se terminó el adoquinado de 10 kilómetros de La Sabana al municipio de San José de Cusmapa y en el departamento de Madrid, con este municipio, estamos hablando de La Sabana San José de Cusmapa, todo el departamento tiene sus carreteras adoquinadas. Compañero Pablo Fernando Martínez nos pide a todos cuidar las carreteras y conducir con cuidado protegiendo la vida. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que compartíamos este mediodía, aquí estamos, trabajando, vigilantes, esta tarde también tenemos reuniones, vamos a comentarlas mañana, lo importante es que hacemos el esfuerzo, de verdad lo hacemos, para tratar de atender mejor todas las responsabilidades que el comandante ha delegado en sus equipos de trabajo en el gabinete de gobierno, ayer tuvimos nuestra reunión, mañana hay reunión nacional de alcaldes y así vamos, pendientes, atendiendo y sobre todo promoviendo en nuestra Nicaragua más entendimiento, más tranquilidad, más cariño, trabajo y paz. Compañeros, compañeras, si no hay nada especial, antes de mañana a mediodía, será este entonces, si Dios lo permite. Un abrazo del comandante Daniel y de todos nosotros para cada familia nicaragüense, para cada hogar nicaragüense, en el ruego a Dios de que nos conserven bien y conserven la tranquilidad, la paz, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de ir alcanzando más bienestar y la alegría de vivir en paz consolidada, asegurada, con la unidad de todos. Muchas gracias, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.